Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Estamos en la final del London Chess Classic y la disputan Ikaru Nakamura, que es el que ha vencido a Fabiano Caruana en la primera fase, contra Massim Bachelet-Graf, que es el que ha vencido a Levon Aronia. Es una partida muy interesante, vamos a ver esta lucha en la final. Os pienso traer la partida, ya sabéis que hoy han jugado esta partida, que ha sido a ritmo clásico, mañana juegan otra a ritmo clásico, y pasado mañana ya juegan las dos rápidas y las cuatro Bleach, como ha sido, digamos, en la primera fase donde estaban jugando. Mientras tanto, Levon Aronian está jugando con Fabiano Caruana, se están disputando el tercer y el cuarto puesto. Vamos a ver, Ikaru Nakamura con la blanca ha empezado con D4 y caballo F6, le ha respondido Massim Bachelet-Graf. Después de C4, G6 para llevar su alfiel a la gran diagonal, ha seguido caballo C3 las blancas y D5 se plantea la defensa a Grunfeld, C por D5, caballo por D5 y E4 atacando a ese caballo. Caballo por C3, B por C3 y alfil G7. Vemos como las blancas ocupan el centro totalmente con los peones y en cambio las negras, como es bien sabido en la Grunfeld, van a atacar a ese centro desde la distancia, digamos con el alfil desde el fianchetto, luego con el peón, luego con el caballo y todas las piezas van a converger sobre el punto de 4 haciendo toda la tensión del mundo mundial. La partida ha seguido alfil C4 apuntando al punto muchas veces vulnerable de F7. C5, vemos como ya la tensión aumenta sobre el punto de D4, como he explicado, las negras desde la distancia y las blancas siempre ocupando ese centro. Aquí una jugada como D por C5, los que empezáis que sepáis que no es muy buena porque viene alfil por C3, jaque, están tocando a la torre, pero no es el hecho de que estén tocando a la torre porque después de alfil D2, la jugada más conveniente aquí no es alfil por A1. no es tan buena como la que vamos a ver que es la que hay que hacer porque después de esta jugada viene D por A1 atacando a esa torre, torre G8 y Db2 atacando y la blanca empieza a cobrar mucha actividad. Dama C7, caballo F3 amenazan un caballo G5 apuntando al punto F7. Además, la actividad de los alfiles de la dama por las casillas negras dominándolas totalmente, las blancas tienen suficiente compensación por esa calidad, digamos. O sea que aquí alfil por A1 no hay que hacerla. La jugada buena aquí es dama D4 metiendo más presión sobre la torre y están atacando al punto de E4 y ahora, por ejemplo, si alfil por C3 sería muy mala jugada porque viene dama por C3 y tanto dama D2 como rey E2 pierden si dama D2 cae la torre y si se mueve el rey pues viene la continuación de dama por C4 jaque, dama D3 y dama por C5 con total ventaja negra. Así que aquí lo más conveniente para la blanca estando peor es torre C1, dama por E4 jaque están amenazando al alfil también. Si se cubren con el alfil, alfil por D2 jaque, dama por D2 y caballo C6. O sea que la ventaja es negra y lo mejor en esta posición es no capturar el peón de C, sino seguir desarrollando piezas con caballo E2 metiendo más, digamos, más defensa a ese punto y después de caballo C6 continúan mirar que ese punto parece que va a explotar en cualquier momento con tanta presión. Alfil E3 defendiendo y ahora aquí todo esto es teoría. Los dos se han enrocado, ponen bajo seguridad a su rey. B6, las negras quieren llevar su alfil al fianchetto para, digamos, activar a ese alfil. Torre C1, alfil B7, dama D2 con la intención de cambiar el alfil de casillas negras que es el mejor defensor defensor, no, defensor del monarca negro. E6, torre FD1, mirad que por rayo X atacan a la dama y están metiendo aún más presión sobre el punto D4, bueno, defensa, ¿no? Ante la presión del negro. Torre C8, F3 ha seguido la partida pues controlando un poco el punto D4 que ahora estaba sin defensa y el alfil de B7 lo está mirando. C por D4, C por D4 y las blancas ocupan, siguen ocupando el centro y las negras siguen atacándolo desde la distancia con sus piezas. Aquí, dama D6, alfil H6 intercambiando ese alfil, alfil por H6 y dama por H6. Caballo A5 atacando al alfil que se ha ido a D3 y ahora vemos las torres como quedan confrontadas. Se han intercambiado las torres, torre por C1 y dama por C1 y torre C8 tocando otra vez a la dama. Se ha ido a D2, E5 ha continuado la partida, D5 cerrando un poquito al centro, caballo C4 atacando a esa dama. Lo han tenido que capturar este caballo porque ahí estaba siendo muy poderoso. Alfil por C4 y torre por C4, dama E3 ha seguido la partida con torre C2 atacando a esa debilidad blanca. Las blancas lo han avanzado a A3. Vemos como lo ataca la dama pero también lo defiende la dama. La partida ha seguido con alfil A6 atacando a ese caballo. Se ha tenido que pirar de ahí caballo G3 y dama C5. Aquí como vemos la dama está clavada y es obligatorio el cambio. dama por C5 y las negras han capturado con torre. Capturar con peón es muy muy peligroso para las negras porque viene una jugada como es D6 y ese peón está coronando y para que no corone las negras tienen que entregar material con alfil C8 y vemos que ante el avance digamos que alfil por D7 torre por D7 y la blanca están ganando. Por lo tanto B por C5 no es buena jugada y las negras Bachelet le captura ese peón con perdón ese peón esa dama con la torre torre por C5 D6 intentando otra vez coronar pero ahora las negras detienen a ese peón rápidamente regresando con la torre tranquilamente vemos como esa torre va a parar el peón A4 ha seguido la partida alfil C4 A5 intentando debilitar esos dos peones que lo consigue B por A5 y las negras tienen dos peones pasados pero realmente son una debilidad lo mismo que el peón de la blanca el peón de D6 tampoco llega a ninguna parte D7 atacando la torre ha continuado la partida torre D8 parando de seco y de lleno a ese peón torre C1 atacando al alfil y se ha ido a ese atacando ahora el peón ese que va a caer mientras tanto las blancas han aprovechado para ir a la columna también a recolectar peones torre por D7 torre por A5 y las negras quedan con un peón pasado pero realmente ese peón pasado con la torre aquí en una casilla negra tampoco va a ser fácil avanzarlo la partida ha continuado con F6 caballo F1 torre D1 vemos que aquí hay ya algún truquillo se amenaza ahora está clavado el caballo porque el rey está detrás y se amenaza un alfil C4 poderoso capturando el caballo así que rey F2 apartándose de la clavada ha hecho aquí Nakamura y A6 entregando ese peón y tendiéndole una trampita el francés a Nakamura al americano aquí la blanca ha jugado caballo E3 porque capturar este peón sería un error de los gordos y aquí la mejor jugada ahora alguno pensará ¿cuál es? ¿cuál pensáis vosotros? dejádmelo en los comentarios y no veáis los otros comentarios hasta que no veáis el vídeo pues alguno pensará que con alfil C4 están ganando el caballo porque amenaza a la torre y la torre tiene que moverse y capturan el caballo pero es que no es así porque la blanca aquí tienen una jugada intermedia que permite salvarse con torre A8 hacke rey G7 y caballo E3 y después de torre de 2 hacke el rey se mueve y la partida está con igualdad por lo tanto después de que las blancas capturen la mejor jugada aquí es directamente capturar el caballo torre por F1 y ahora sí que después de rey por F1 las negras ganan con alfil C4 hacke las que dan el hacke primero son las negras y la torre acaba cayendo por lo tanto torre por A6 no se puede y lo que ha hecho aquí el francés perdón Nakamura es caballo E3 torre de 2 hacke rey G1 torre D6 pues protegiendo a él se peón ahora H4 rey F7 los reyes ahora se acercan a la lucha ya de cara a un final G4 alfil D7 para volver a proteger ese peón la partida ha seguido G5 alfil B5 defendiendo a su peón rey F2 rey E6 acercándose un poquito más a la lucha G por F6 rey por F6 caballo D5 jaque el rey se ha retirado a F7 caballo C7 vemos que ahora dos piezas blancas amenazan a ese peón que no se puede mover y las negras tienen que estar sujetas a defender también ese peón aquí han jugado torre B6 y rey E3 H6 ha seguido la partida rey F2 H5 rey G3 y vemos que el acceso ahí está cerrado o sea que el rey no puede ir de ninguna de las maneras la partida ha seguido alfil E2 parece que ahora las negras estén regalando el peón de E5 a las blancas aquí ha jugado el blanco no ha capturado el peón y ha jugado rey F2 capturar ese peón lleva a la igualdad también o sea torre por E5 vendría torre B3 atacando a ese peón pero después de rey F2 atacando al alfil alfil por F3 caballo por A6 y la partida queda totalmente igualada con dos peones por bando por lo tanto torre por E5 no han capturado aquí sino que ha hecho rey F2 atacando a ese alfil se ha ido a B5 otra vez rey G3 alfil E2 y ya sabéis que ha pasado al rey F2 y alfil B5 y se han repetido jugadas y han firmado las tablas la primera lucha de la gran final mañana hay otra partida también lenta y ya ha pasado mañana ya vuelven las rápidas y las partidas Bleach a ver quién es más poderoso Nakamura ya ha demostrado con Fabiano Caruana que le ha metido una goleada vamos a ver a Machin Bachelet Graf que ha jugado contra Aronian y ha quedado en el primer puesto del ranking mundial por encima de Carlsen incluso o sea si sabéis cuántos puntos tiene ya Bachelet Graf os lo dejo de digamos de de problemilla ahí de ejercicio para que lo digáis en los comentarios pues ponerlo pero que sepáis que ha alcanzado en la clasificación mundial a Magnus Carlsen y vamos a ver porque se acontece una final muy poderosa espero que os haya gustado este vídeo os haya entretenido si ha sido así no olvidéis compartirlo darle me gusta también me podéis seguir en las redes sociales que estoy subiendo contenido tanto en Instagram que está aquí abajo en la descripción como en Facebook así que ahí lo tenéis y aquí os dejo otros dos vídeos para que vayáis a verlo un gran saludo para todos amigos y luego Gracias por ver el video.